Estas son las noticias express que te presenta Yacuiba Digital. Las letales francotiradoras ucranianas se enfrentan a Putin. Si una mujer francotiradora es capturada, será violada, humillada, torturada y luego ejecutada. Sultan tiene 24 años con mechones rubios y labios mejorados con silicona. Se pone las cuchillas para sacar de su bolsa de transporte un rifle de francotirador norteamericano Barrett. Sultan eligió ese nombre porque le encantan las telenovelas turcas. Es una de las tres francotiradoras que han sido seleccionadas por las fuerzas especiales de su país para un enfrentamiento avanzado de francotiradores en los bosques del oeste de Ucrania. Muere Benedicto XVI, el rottweiler de Dios que sacudió la historia de la iglesia al renunciar como papa. El papa Benedicto XVI murió este sábado a los 95 años. Con dolor les informamos que el papa emérito Benedicto XVI murió hoy a las 9 y 34 am en el monasterio Mater Ecclesia en el Vaticano. Anunció la Santa Sede. El Vaticano también comunicó que su cuerpo se depositará en la Basílica de San Pedro el próximo 2 de enero para que los fieles puedan rendirle tributo. Secretario General de las Naciones Unidas expresa preocupación por los acontecimientos en Bolivia. Gutiérrez pide máxima moderación a los actores políticos y sociales. La detención del gobernador de Santa Cruz reaviva la conflictividad en el país. El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, expresó este viernes 30 de diciembre su preocupación por los acontecimientos recientes en Bolivia con la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que reaviva el clima de la conflictividad en el país. Violenta represión policial deja varios arrestados en protestas en Santa Cruz. Pese a haberse cumplido el paro de 24 horas, fueron largas las horas de los diferentes enfrentamientos que se suscitaron en el Cristo Redentor de la ciudad de Santa Cruz. La policía arremetió contra todos los manifestantes con gases lacrimógenos y balines. El violento enfrentamiento llevó a la continuidad por más de siete horas. Según reportes de medios televisivos, existen alrededor de más de 30 arrestados por los conflictos que iniciaron en horas de la tarde de ese día. Asimismo, se reportó que periodistas fueron agredidos por la policía boliviana. Reaperturan el servicio de tomografía en Yacuiba y entregan moderno equipamiento al hospital. Tras el abandono y por falta de mantenimiento oportuno, el equipo de la sala de tomografía que tenía el hospital Rubén Zelaya de ese municipio dejó de funcionar, causando un gran perjuicio a la población. Ante ello, el alcalde Bruch, como política de priorización, sostuvo la reparación y el acondicionamiento y actualización del moderno equipo que permite, de esta manera, la reapertura del servicio de tomografía en ambientes que reúnen todas las condiciones bajo la búsqueda de un mejor diagnóstico que ayude a salvar vidas. Estas y otras noticias las vas a encontrar en yacuibadigital.com Noticias totalmente gratuitas. No te olvides de dejar tu like, suscribirte y habilitar la campanita de notificaciones para que seas advertido del material que ponemos a tu consideración.